Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Llegan algunas dosis del antiviral Paxlovit utilizado para tratar el COVID-19 al Hospital General de la Secretaría de Salud. El director Julio Garibaldi Zapatero indicó que se tiene que seguir un lineamiento para su uso. Ya lo tenemos. Ya tenemos el Paxlovit, nos dieron pocas dosis y este está indicado básicamente en mayores de 65 años con prueba positiva o personas que tengan alguna comorbilidad como insuficiencia renal, alguna inmunosupresión o que tengan las dos, que sean adultos mayores, prueba positiva y tengan una comorbilidad diabéticos, hipertensos, obesos. Entonces para dar el tratamiento se va a hacer un estudio epidemiológico por el control que nos está pidiendo la Secretaría de Salud y es a los pacientes que tienen menos de 5 días de evolución, prueba positiva con un cuadro de leve a moderado. Los cuadros severos que ameritan hospitalización seguramente ya tienen más de 7 días con el cuadro clínico y el antiviral en ese momento ya no es eficiente.